¡Eso es el lugar! ¡Canta una dulce canción, que le das palabras de amor! ¡Canta! ¡Canta a tu enamorada! ¡Mientras la luna distinta me vea eso cantor! ¡Chao! ¡Aaah! ¡Eso, chicos! ¡Cómenla! ¡Todo bien! ¡Chao! ¡Aaah! ¡Cómo estás, chicos! ¡Como estás! Y ahora escucha esta tu voz Habla, no puedes, después habrá penas de amor ¡Como estás! De pieza a cabeza desglotir Oí de la portada del amor tú puedes cantar conmigo ¡Canta! ¡Canta esta celebrada! Canta una dulce canción Pediré en las palabras de amor Canta, canta a su enamorada Mientras la luna distinta Viene el verso canto Canta, canta, canta Te bendigo Canta, canta No Canta, canta Canta, canta esa esterna Canta una dulce canción Pediré en las palabras de amor Canta, canta a su enamorada Mientras la luna distinta Pediré en el verso canto Canta, canta esa esterna Canta una dulce canción Pediré en las palabras de amor Canta, canta a su enamorada Mientras la luna distinta Pediré en el verso canto Oh, 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 oh Gracias.